6 7 8 aquí quedé 7 8 derecha 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 y pétale derecha 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 pétale izquierda 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 a brazo 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 y barato brazo a venta y cabeza otra vez otra vez 1,2,3,4,5,6,7,3 derecha, derecha, derecha derecha aquí metes codo y abres codo y abres derecha, derecha derecha, derecha la de brazo por el dedo si vale, vale por favor ah, bueno abierto no nos ha dado igual es que, si, si, si pero no es un apunte pero no es un apunte es un apunte si, paga muy paga muy que sea que sea que sea porque un apunte el o